En tu Palabra confiamos. Mente, Voluntad y Corazón. Evangelio y Homilía del Día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor Bienaventurados, queridos hermanos, porque estáis escuchando esta reflexión y estáis escuchando en tu palabra. Confiamos que es este pequeño programa diario que preparo con mucho cariño para que llegue a tantos lugares y a tantas familias y a su vez se reproduzca a otras por medio de las redes sociales. Bienaventurados quienes escucháis la palabra de Dios, pero eso sí, si la ponéis en práctica. Este evangelio, queridos hermanos, está ubicado en el sermón de la montaña, que funciona como la columna vertebral del mensaje cristiano. Mateo lo considera como el primer discurso pronunciado por el Señor que comienza por las bienaventuranzas. Aquí el verbo nos habla en persona y con su enseñanza humaniza al hombre y quiere humanizarte a ti en este día. Cambia la mirada que el mundo tiene de las realidades humanas por el sentido de las cosas según los ojos de Dios. Para él la bienaventuranza empieza donde para el hombre comienza la desgracia. Abarca el obrar y el sufrir del creyente para hacerlos hijos de Dios. Y es algo muy real, porque nosotros en nuestra vida no todo es color de rosa, ¿verdad? También tenemos momentos de sufrimiento, momentos de enfermedad, de angustia, de estar llorando, de estar perseguidos. Y Jesús nos pide la práctica de las virtudes y tiene como punto de partida la humildad propia de los pobres de espíritu y de los sencillos de corazón. Ese es el punto de partida del Señor. El orgullo nos impide acercarnos a Dios como hijos necesitados. Nos volvemos autosuficientes, muy llenos de nosotros mismos y muy vacíos de Dios. Por eso, tened cuidado con ese orgullo de mirar por encima a los demás. Así no vemos nuestra pobreza ni a nuestro hermano. Nos creemos que la Coca-Cola que está en el desierto, la única Coca-Cola que está en el desierto, como se dice esa frase. Este ha sido un problema de ayer, de hoy, de todos los tiempos. Se repite una y otra vez con otra sociedad y con un mismo trasfondo. Pero necesitamos orar, pedir estas virtudes y practicarlas con constancia para que lleguemos a una plenitud de vida. Me planteo si de verdad me reconozco como pobre frente a Dios. ¿Te reconoces pobre ante Dios? Y te hago esta pregunta a ti, en estar escuchando en este momento esta reflexión. Con respecto a la humanidad, ¿hago duelo por los males que le afligen o reconozco el inmenso regalo que el Señor está deseando darnos? Si reflexionáramos más sobre esto, podríamos hacer entre todos un mundo más de Dios, que es en definitiva lo que queremos los cristianos. Un mundo más de Dios. Ánimo y empieza por ti mismo. Bienaventurado seas. ¡Feliz día! ¡Feliz día!